Tengo un turu 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 en la cabeza Que hace turu 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 y no me deja Lo hace siempre cuando estoy un poco sola Y me deja más o menos como estaba Si pudiera detener yo tus pasos un momento Descubrir en donde estés si me estás llevando dentro Menos mal que entre tú y yo van haciendo un sentimiento Que hace turu 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 Yo te llamaré más dame tú una excusa Olvidaste darme el número de casa No consigo imaginarme toda sola Que he pecado si no te lo digo ahora Y hasta pierdo la salud que no tengo ni una amiga Que me faltas solo tú, tu sonrisa y tus caricias Pero todo entre los dos nos podrá pasar Por eso no nos rendiremos, no Que al final será un progreso Y este turu 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 en la cabeza Me va haciendo daño, ya le digo basta Que hay un turu turu en esta vida mía Que me borra toda la melancolía Y mañana probaré a dejar de ser perversa Me divierto más así sin dejar de ser princesa Y quizá te cantaré muy bajito dos canciones Tú te las escucharás, sentirás mil emociones Te enamorarás, tal vez te esperarás Otros dos siglos más Y te alejarás De este turu 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 Si te suena un turu 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 Como estás en mi presente, hallaremos, óyeme, algo inmenso e importante Con un turu 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 Este turu 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 en la cabeza Se te mete como un juego y te da vueltas Y al final descubrirás que te quedas solo ante Corazón, el fruto turu 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 Gracias por ver el video